Estamos contentos contigo, con todos, con el año viejo, con la navidad. En ti te esperamos, añito que vienes, pa' que nos arrimies, pa' que nos arrimies, pa' que nos arrimies, pa' que nos arrimies, pa' la felicidad. Este caldo es para ti, por eso estamos aquí, fabricando una ilusión, poniéndole corazón, poniéndole corazón, una y otra vez. Porque es que tú te mereces, cariñosamente, que la dicha por siempre te llene, como debes ser. Estamos contentos contigo, con todos, con el año viejo, con la navidad. En ti te esperamos, añito que vienes, pa' que nos arrimies, pa' que nos arrimies, pa' que nos arrimies, pa' que nos arrimies, pa' la felicidad. Pa' que nos arrimies, 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 pa' que nos arrimies Con el año viejo, con la Navidad Y aquí te esperamos, añito que vienes Pa' que nos arrimes, pa' que nos arrimes, pa' Pa' que nos arrimes, pa' La felicidad Cada día hay palpitar Que nos da tu corazón Nos invita a construir los momentos de emoción Los momentos de emoción que son para ti Con dramas, canciones, risas, deportes, noticias Con los precios sinceros que sientes En el ser que me dejamos contentos contigo, con todos Con el año viejo, con la Navidad Y aquí te esperamos, añito que vienes Pa' que nos arrimes, pa' 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 La felicidad Pa' que nos arrimes, pa' En radio, canciones, televisión Que estamos contentos Como debe ser La Baja Gracias por ver el video.